El Gobierno del Estado confirmó que pese a que se iniciaron las negociaciones con la dirigencia de la Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no se logró conjurar la huelga a la que emplazaron los maestros para este lunes. No obstante, el gobernador Arturo Núñez Jiménez manifestó su disposición y apertura al diálogo para poder atender las peticiones del Magisterio, en medida de las posibilidades presupuestales de su administración. Al acudir este domingo al acto conmemorativo del Día de la Bandera, el jefe del Ejecutivo sostuvo que este día se retomará la mesa de negociaciones con la dirigencia de esta organización magisterial, a fin de que pueda concretarse un acuerdo que permita levantar el paro de labores de maestros en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, a fin de no afectar la conclusión del ciclo escolar. Indicó que ellos le manifestaron que tenían convocado el paro de labores para este lunes, en el nivel básico y medio básico, y pese a que le hizo ver a los representantes del CENTE que la asistencia de los niños a las escuelas era importante porque este día inicia la Semana Nacional de Vacunación, pues no logró convencerlos de que dieran marcha atrás a la huelga que los maestros pretenden mantener hasta que se atiendan sus demandas. En cuanto al paro laboral que mantienen los maestros en colegios de bachilleros de Tabasco, Arturo Núñez dijo que aquí la situación es diferente, ya que sus demandas tienen que ver con intereses afectados por el cambio del partido en el poder y que ahí la posición del gobierno es firme y no cederá a los chantajes. Con información de Ana Castelán, para Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez.